Envueltos y en una camilla, los trabajadores de la media luna roja sacan los cuerpos. Son las víctimas del accidente del helicóptero presidencial iraní, entre ellos el del presidente del país, Ebrahim Raisi, y el del ministro de Exteriores, además de otros seis pasajeros. Sobre las siete y media de la mañana, la televisión local confirmaba que no había signos de vida en el lugar del siniestro, una zona montañosa y de difícil acceso que dificultó especialmente las labores de búsqueda. Esta es la imagen del lugar del accidente. Estoy en el lugar donde el helicóptero se estrelló con el presidente y su equipo en su interior. Conmoción en el pueblo iraní tras conocerse la noticia. Es una noticia realmente mala, no solo para mí, sino para mucha gente en este país. Este vídeo es la última imagen del líder ultraconservador. Fue grabado ese mismo día. Regresaba en el convoy presidencial tras la inauguración de dos presas. Condolencias de todas partes del mundo, especialmente de sus socios. Preocupa ahora el futuro político del país y quién será el sustituto. La ley le apunta a él, Mohamed Mokber, vicepresidente de la República. Será quien tenga que convocar elecciones en un plazo de 50 días.